Como la rutina puede siempre concluir estabas tu parada frente a mi una simple mirada y la vida me cambió la luna hizo una fiesta para mi mi corazón de pronto empieza a latir las sombras del pasado en que viví hoy las veo morir, se derrumban en mi y el azul que hay en tus ojos todo lo hace feliz y ya ves, un simple como estás y no puedo en ningún momento estar sin ti la noche sabe que estoy loco por ti loco por ti ya ves, hay tantas cosas que decir cada estrella un testigo en mi interior la noche sabe que estoy loco por ti loco por ti aquellos días grises en que solo me perdí tratando en mil bocas de encontrar un amor verdadero que en ti empiezo a sentir y ahora todo es nuevo para mi mi corazón de pronto empieza a latir las sombras del pasado en que viví hoy las veo morir, se derrumban en mi y el azul que hay en tus ojos todo lo hace feliz y ya ves, un simple como estás y no puedo en ningún momento estar sin ti la noche sabe que estoy loco por ti loco por ti hoy ha vuelto a nacer contigo un nuevo amanecer y ya ves, hay tantas cosas que decir cada estrella un testigo en mi interior la noche sabe que estoy loco por ti loco por ti loco por ti mi luta loco por ti tu luta loco por ti loco por ti